Estas impresionantes imágenes nos llegan desde el sector de Calderón, al norte de Quito, en donde se puede ver a un agente de tránsito siendo arrastrado en el capot del vehículo de un infractor que se negó a ser sancionado por estacionarse en doble fila. La errónea decisión del conductor solamente agrava su situación jurídica, pues deja de ser un simple tema de tránsito y se transforma en una contravención común de segunda clase que se sanciona con prisión de 5 a 10 días y una multa de 112 dólares con 50 centavos. Respeta la ley. Razona tus acciones y decisiones. Capacítate con nosotros. Estudio Jurídico, Asesores de Seguros y Peritos de Siniestros.